Era pequeño y me arrebataron de los brazos de un padre Republicano, un niño secuestrado de su gente separado Y me debo lo que soy a la familia que me entregaron A ellos los quise igual que a uno padre A pesar de que no tuviera mi propia sangre Los quise y me ayudaron, me dijeron a quien preguntar Donde ir y por donde empezar Yo no pretendo destacar, ni remover ni reventar Yo solo pido que me digas donde estás Solo es cuestión de humanidad Busco los restos de mi padre Para que descanse en paz A la vera de mi madre Para que descanse en paz A la vera de mi madre Después de toda una odisea encontré a mi hermana Me contaron que fue de mi madre y donde estaba enterrada Junto a ella mi lucha seguí Con el tiempo pude descubrir Que mi padre luchó y murió en la guerra civil Lo cogieron y lo fusilaron en lo alto de un cerro Enterrado en fosas como un Igual que a los perros Yo no pretendo destapar Ni remover ni reventar Yo solo quiero que me digas donde estás Solo es cuestión de humanidad Busco los restos de mi padre Para que descanse en paz A la vera de mi madre Para que descanse en paz A la vera de mi madre La verdad es que cuesta respirar Queremos terminar este acto Agradeciéndole a Lucía Sus canciones La emoción que ha introducido en todos nosotros Y queremos hacerle Entrega De un presente Que es sencillo Que es humilde Pero que es el trabajo Del colectivo Ecopacifista Solano Recuperando la memoria De los olvidados de este pueblo Hemos querido decir en él En agradecimiento A Lucía Socam Por su compromiso Por su valentía Y por su preciosa voz hecha memoria Con la admiración y el cariño Del colectivo Ecopacifista Solano Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos